Música Muy bien mis amigos, como te mostré en el video cortito tenemos este refrigerador que nunca había trabajado con esta marca vea, si alguien sabe de que compañía es, díganme B.I.S.A.N.I así que ya te dije el problema en el video cortito si no lo viste, vamos a resumir hay frescura arriba, pero nada abajo arriba sí, abajo no y este amigo era digital, lo convirtieron análogo aquí está su termostato, vean, allá está pegado el sensor aquí está el termostato el ventilador pues, era de 12 voltios y lo convirtieron a 120 ¿por qué lo sé? pues porque aquí está el cable que le pusieron para el ventilador, vean así que ocupamos hacer que enfríen la parte de abajo vamos a destapar ahí y vamos a hacer el truco de tapar un poco la rejilla bien, voy a sacarlo y ahí les muestro ok, quiero que veas que el ventilador que colocaron pues no lo pusieron nuevo, pero está haciendo su chamba está funcionando, está soplando bastante bien pero acá donde está la rejilla no siento mucho aire no se siente así que qué es lo que vamos a hacer vamos a destapar aquí y vamos a aquí en esta parte vamos a poner un poco de cinta y en esta parte también vamos a tapar para que el aire choque y se vaya a la parte de abajo este es un truco que hacemos ahí va para allá ok mis amigos, pues ya tengo aquí descubierta la tapa, vean y con cinta de aluminio voy a cubrir esta rejilla de arriba y parte de esta otra no te preocupes, va a seguir congelando esto es solamente una chicanada mexicana como la quieras llamar que son trucos que vas aprendiendo con el tiempo al chocar el aire en vez de irse para allá va a correr hacia abajo y se va a venir por la rejilla así que voy a taparlo y les muestro bien mis amigos, ahí está colocada la cinta de aluminio vean ahí tape parte de la rejilla no toda, deja un pedacito libre y aquí también la idea es de que choque el aire y se nos vaya a la parte de abajo así que vamos a instalarlo y vamos a probar bien mis amigos, ya tengo conectado el refrigerador vean que está tapado aquí aquí no por ahí sale poquito aire por aquí sale aire y por aquí sale más aire entonces ya debemos tener frescura abajo que lo voy conectando pero si yo meto la mano vean ya siento el aire cayendo y hace ratito no sentía nada así que vamos a probarlo lo vamos a dejar ahí y ya después te comento como está pero hasta ahorita la reparación fue un éxito para mí yo creo que así fue así que ya sabes que mi nombre es Marco Segura si tienes chance de hacer este truco hazlo créeme que va a funcionar nos vemos en un próximo video ya lo hemos hecho esto en otros refris en Mave con la rejilla pero no lo habíamos hecho en uno así pero ahí está también se puede nos vemos en un próximo video ¡Gracias!